un saludo amigo mago infinito bueno el relato que te va a contar ocurrió en la ciudad de caracas aproximadamente hace 14 años más o menos esto es algo que cambió mi vida total esto que ves acá es un croquis de la ubicación donde yo me encontraba todas las tardes yo salía del liceo y me iba caminando por este boulevard que podemos ver acá bajaba caminando hacia mi casa y justo en la tarde cuando yo voy por este punto del recorrido vamos caminando por acá y de repente todas las personas que iban caminando por acá se detienen a mirar el cielo y yo volteo y miro hacia esta ubicación que está acá esto que vemos aquí es el centro comercial carico y desde aquí donde yo me encontraba hasta acá más o menos por aquí si levantas desde este punto una línea vertical hacia arriba en el cielo se comenzó a formar como una especie de yo diría que de agujero era como un agujero de gusano algo así la forma era irregular no era un círculo perfecto pero si se podía ver que era como un túnel y justo antes de que éste se cerrará de aquí de este extremo salieron una 2 4 salieron como 4 esferitas de color negro volando de una manera muy 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 impresionante en aquel tiempo no existían los drones no existía tecnología como para poder tomarle fotos a esto y se introdujeron por acá por el centro de este de este túnel que se forma en el cielo que era de color negro así parecía como humo humo negro pero que se mantenía estático en el cielo no se movía en absoluto y volaron a través de esto dieron como tres vueltas así pero con una agilidad impresionante que me quedé sin palabras y una vez que estaban dentro el círculo este el túnel este que te dibujé empieza a desvanecerse pero empieza a desvanecerse de aquí hasta este punto mientras que estas cositas que estaban volando acá seguían volando por dentro de esa esfera una vez que se empieza a desvanecer esto estas naves quedan en el vacío o sea del cielo y se ven claramente en la última vuelta y justo cuando y entran acá de nuevo a este pedacito que quedaba esto desaparece se desvanece como si se desvaneciera el humo del cigarrillo en el aire todo el mundo quedó a la expectativa de que era eso esto ha sido lo más increíble que he podido observar en el cielo y pues si alguien más ha visto algo parecido a esto me gustaría conocerlo y escuchar su historia saludos un gran abrazo